Buenas noches doctor, me decía, me comentaba que usted ha escuchado o llegó a ver algún tipo de fenómeno paranormal dentro de los consultorios de este hospital. Sí, como se comentaba que ahí dentro de mi consultorio aparecieron dos manitos pequeños de un niño y en otro consultorio de una enfermera también igualmente que también fueron casi el mismo tamaño de las manitas y algunas partes de las paredes se llenaron de poquita sangre en el que ahí donde aparecieron pues no hacemos ninguna intervención sino que hacen un quirófano muy aparte, entonces ahí no supimos por qué apareció esa sangre ahí. Ok. ¿Y ha escuchado algún tipo de ruido o alguna enfermera que le haya dicho de algún fenómeno o algún otro doctor que le haya comentado que haya tenido otra experiencia con los fenómenos paranormales? Bueno, una vez fue cuando unas personas ahí dentro de mi consultorio pensaron que se había caído el techo y precisamente ahí en mi consultorio se cayó, se hizo un estruendo que se hubiera caído, fuimos, investigamos y no vimos exactamente nada. Y otras personas aquí también nos comentan que han visto a una persona también rondando aquí en el hospital, rondando en el hospital, que era una persona que es una señora que anda este, andando aquí por donde están las ventanas, pero yo no he visto ninguna persona, pero si en mi consultorio si es muy frecuente de que se piense en ruido, es que no hay causa alguna donde sea. Muchos gracias doctor. Vamos a disponernos a hacer la investigación de los fenómenos paranormales en el antiguo hospital regional de la barca Jalisco. Hacia los fríos pez. Atrás. Ah, su puta madre. Ay, güey, ¿qué fue eso? Puta madre, ¿qué es eso? Hacia otra dimensión. Entonces, vamos a tratar de tomar alguna fotografía dentro. Uy, no mames, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? Uy. Se escuchan pasos. Uy. No mames, a ver. Se escucha que tienen cuidado a lo que es los murciélagos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay. No hay para poner focos. Así es. Exactamente lo que yo me pregunto. O sea, ¿por qué un foco? ¿De dónde va a salir un foco? Ay, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames, cabrón. Ay, cabrón. Nos encontramos hoy el maestro Virace Torres Vargas y su amigo Paco Santín del canal Escalofríos, en lo que era el antiguo hospital regional de la Barca Jalisco, haciendo una investigación de los fenómenos paranormales. Bien, amigos, pues ya nos encontramos dentro de las instalaciones de lo que es el antiguo hospital regional de la Barca Jalisco. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento, vamos a caminar por los diferentes consultorios, por los diferentes pasillos. Aquí nos vienen acompañando unas personas que, pues, como siempre, nuestro amigo Gerardo nos acompaña y le agradecemos que nos acompañe. Y, pues, el doctor que nos hizo el favor de abrirnos lo que es aquí las instalaciones de este antiguo hospital. Y unos amigos que también, pues, son fanáticos de lo que es el fenómeno paranormal. Aquí ya se presenta un olor como húmedo. Bueno, me comentabas que para acá era el área de descanso. Ustedes, amigos, pues, pueden ver... Todo ya quedó olvidado. Necesitamos directos. Esto ya, pues, en realidad no hay nadie. Ustedes pueden ver que quedó en total abandono. Vamos a tomar fotografías. Ya que cuando quedan este tipo de lugares abandonados, ya aquí se quedan todas las energías de, pues, de todo el personal, toda la gente que, de cierta manera, pues, estuvo aquí. Recuerden que un hospital, pues, genera miedo, genera ansiedad, genera nerviosismo. A muchas personas, pues, les genera salud. La luz. Pero, pues, esto ya quedó olvidado y se quedan, pues, las energías aquí atoradas. ¿Qué es eso? Se escucha un goteo. Pero con ritmo. Esto ya quedó total. Mira. Ve esto. Aquí es la goteo. Uy. Pero qué chistoso, ¿no? Que se ve eso. La tabla. Todo lo que ustedes, pues, amigos, recuerde que escuchen, vean, pues, coméntenlo en los comentarios. Lo que son los cajones de opiniones, de comentarios. Pediatría. ¿Qué fue eso? Para este lado se dice que era el área de descanso. Pediatría. Este tiene supuestamente los cuartos. Los cuartos. Vamos entrando aquí y ahorita le damos para este lado. Bien. Se siente la vibra pues extraña. En todos los lugares que hemos estado se siente una vibra muy extraña pero aquí les recuerdo amigos que pues aquí fue un hospital y aquí queda todo lo que son las energías de sufrimiento, las energías de desesperación, de tristeza. Mucha gente falleció aquí en este hospital, entonces aquí queda todo atorado. Caminemos para acá. Se siente muy sofocado el lugar, bastante sofocado. Siempre en los cristales, en los vidrios se refleja. Paco, 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 Paco. Está para atrás que ves el rostro de la cara. A ver, a ver, apaga la luz de esta, nada más la luz. Ahí, apagala toda, completa. No la prendas. Esto no la prendas por el momento. Así déjala, ¿eh? Vamos a continuar. Es por acá, ¿verdad? ¡Hola! Si hay alguien aquí, aparte de los que estamos, te podrías manifestar. No mames, pasé por aquí y sentí un escalofrío bien machín. Ve, guantes tirados, cabrón. Los baños. Todos sabemos que en los baños, pues siempre se, se queda debajo astral. El archivo. El archivo. Ve, mira. Cómo se quedó esto rasgado. Las figuras que se forman en los vidrios. Para este lado. ¡Hola! ¡Muy! ¿They luchas la patita por Pero ¿esto esta madre? No mames, cabrón ay cabrón vean esto cabrón ven 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 no mames hay alguien aquí apágalos se está moviendo, se está moviendo los cables pero qué pedo, qué fue lo que se cayó yo no fui porque no me toreco nada hay alguien acá sentí a alguien que me toco uy, allá se escuchó allá algo aquí entra aire como si fuera una entrada de aire acondicionado y no tiene por qué hacer aire aquí está todo encerrado esto son camillas, son escritorios son básculas aquí quedó ya todo, todo olvidado vean ustedes uy quién quién se asomó ahí quién se asomó alguien se asomó alguien se asomó alguien se asomó qué fue eso uy, en el techo en el techo manifiéstate ¿alguien vi qué pasó? no mames siempre los baños se generan un poquito de miedo amigos porque los baños todos sabemos que dirigen al bajo astral directamente vean se siente una viola bastante extraña se siente sofocado esto muy sofocado se oye un ruido en el baño se oye un ruido los baños amigos vean siempre en donde hay espejos pues recuerden que son portales son ventanas hacia otra dimensión entonces vamos a tratar de tomar alguna fotografía dentro uy qué fue qué fue qué fue qué pasó qué pasó qué pasó se echó un golpe pero no se vio qué fue te oyeron sí claro hola no mames güey cuando sepa no se ve nada qué fue eso qué fue esa nomada güey qué fue eso qué fue lo que se oyó se escucharon qué fue lo que se oyó hoy se escucha que vienen caminando se escuchan pasos hoy no mames a ver se escucha que vienen caminando a ver stop afuera es que se vio una bruma que pasó por ahí un escamelo papeleo ya esto ya quedó en el olvido amigos vamos hacia aquel lado por aquí ya entramos ¿verdad? sí pero para acá ay cabrón no mames ¿viste lo que pasó? sí güey no mames güey algo pasó ¿lo vieron? algo pasó algo pasó algo pasó no mames corren corren algo pasó algo pasó ¿quién anda aquí? manifiestate ¿viste lo que yo? sí ¿cómo no? alguien se estaba sumando y aparte el reflejo vean amigos no hay absolutamente nadie pues esto no se puede abrir esto no se puede abrir está cerrado completamente cerrado se vio que alguien estaba vigilándonos y corrió al momento y se vio el reflejo se vio la sombra hola miren amigos vamos a comprobar que no hay absolutamente nadie espérame permíteme permíteme ¿quién anda allí? no mames cabrón amigos estoy erizado completamente ay guagoso ¿sí viste? no mames cabrón pero es ¿no viste? es aquí es allá no pasó pasó así sí claro ¿quién anda aquí? ah no mames güey primero se vio de este lado dos sombras y luego de este otro nos traen de un lado a otro o sea es lo que te digo que alguien anda aquí alguien se está asomando aquí ahí están las huellas ahí están las huellas mira mira ahí están las huellas aquí está aquí están las huellas aquí está seco aquí está seco aquí está seco y luego la otra esto está poniendo muy cabrón amigos esto está cabrón vamos a la parte de atrás ahhh su puta madre ay güey ¿qué fue eso? puta madre ¿qué es eso? como que veo bien con el foco ven aquí está aquí está guay cabrón ¿qué es eso? su madre huele bien ¿qué fue eso? como fue hasta ahora ¿ya vieron? y arriba de aquí ay joder la chinga ¿quién aventó eso güey no muevas huele rofeo vámonos esto está muy cabrón muy muy cabrón amigos vamos a entrar vamos a entrar amigos a lo que es el ay güey se oyó en pasos fíjense amigos andamos seis personas adentro del hospital y la verdad es imposible que entre los seis no podamos contra las energías aquí ya hay luz porque esta luz tiene que estar permanente y tiene que estar prendida pero en realidad se están escuchando bastantes bastantes fenómenos paranormales se siente una vibra muy muy pesada si si vamos a a ver si nos dan el acceso para entrar al área de descanso donde dejaban pues a los cuerpos cuando ya quedaban sin ser identificados aquí en este hospital regional antiguo hospital regional de la barca Jalisco amigos ay güey alguien venía atrás ¿eh? alguien venía atrás ahorita sí aquí ¿qué era? parece como un área infantil ¿no? ¿verdad? más bien pediatría ay hijo de la chingado cucarachas son bajo hasta alto lo que es cucarachas arañas vean todas las cucarachas mames cabrón que estoy impactado cabrón amigos de escalofríos ustedes están viendo pues que los fenómenos paranormales son bastante legibles bastante claros hay mucho mucho que investigar dentro de este antiguo hospital en esta área nos comentan que ya es el descanso hoy 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 se oyó que se apagaron una luz ¿quién la apagó? se oyó que apagaron una luz se oyó como cuando prendes una luz o apagas una luz esto está cabrón esto está cabrón se oye se siente se palpa una vibra muy muy pesada vean manchas estas manchas era aquí la antigua sala quirúrgica aquí se han llevado bastantes operaciones aquí quedaron resguardadas muchas energías pueden ser manchas de sangre que ya quedaron hoy hoy oyeron se oyeron fue acá fue acá se oye un golpe ¿verdad? si se oye un golpe bastante fuerte amigos que hoy se oye este cuarto se siente fuerte se siente pesado se siente la uy no mames ¿qué es eso cabrón? ¿qué es eso? es una en el piso alguien pasó alguien pasó alguien pasó alguien pasó vean trago la piel chinita chinita alguien pasó alguien anda atrás de nosotros amigos oigan 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 se oye una risa se oye como si la hayan hecho así se oye una risa bien 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 clarita amigos ando un poquito nervioso es natural ahí quedaron imágenes de algunos santos en lo que son los apagadores una silla de ruedas uy uy a ver no mames uy se oye un lamento ¿se escucharon? aquí quedaron ya todos los aparatos amigos esas son las incubadoras exacto escuchan 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 no mames cabrón ¿se oye no? ¿se oye no? ¿se escuchan? ¿se escuchan? manifiestate escuchan manifiestate esto está bastante cabrón ay güey qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo no fuiste tú no güey no fuiste tú no ay güey no mames sentí que alguien pasó por atrás les juro que alguien anda por allá por este lado ¿quién aventó esa puerta? no sé ¿cuál puerta fue? ahí está ahí está está moviendo está moviendo mira ve ya quedó ya paró yo pensé que hubieras sido tú no cabrón yo vengo acá pero alguien está pasando por estas partes o sea ¿quién? ok vamos a hacer el experimento que hicimos en el almacén y en la antigua casa del lago vamos a apagar las luces uy acá acá ah cabrón ¿qué es eso? ¿es el reflejo de tu teléfono? no tiene reflejos ay cabrón entonces ¿qué fue eso que se eso que se alumbró ahí? ¿se alumbró algo? aquí se alumbró algo oye 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 allá ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿dónde? 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 ay ay yo escuché voces acá para este lado cuidado bueno pues como ustedes notaron amigos cortamos tantito para llegar a lo que es el descanso ya que veníamos de unas instalaciones pues que ya habíamos pasado que ya hemos investigado y aquí es donde traen los cuerpos ¿ya? ¿dónde es? ok aquí es el área de la lavandería era el área de la lavandería vean vamos a entrar ve para allá ve para allá esto se siente frío esto se siente frío o sea ok andamos en el exterior pero de todo modo se siente frío ay cabrón ¿sí viste? sí ay hijo de su puta madre qué pedo qué fue eso murciélago ¿no? no mames pinche madre dice dice ¿qué temes? no estoy yo aquí que soy tu madre aquí estaba la virgen de Guadalupe acá está otra leyenda sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre virgen santa maría madre del verdadero dios por quien se vive vean la luna amigos vean esto ve allá arriba allá arriba ve no mames cabrón el área del comedor aquí era donde llegaban se guardaban o llegaban las ambulancias aquí llegaban y aquí ya bajaban a los cuerpos los cuerpos que no reportaban servicios generales los cuerpos que no reportaban antes aquí era la farmacia el almacén aquí era la farmacia el almacén esto es nuevo ajá pero antes aquí era lo que era la morgue ajá aquí metían a los cuerpos podemos subir podemos subir mucha desecho ya de raza que pedo que pasó que pasó que pasó que pasó ok más tengan cuidado ya ok vean esto ay cabrón se siente una vibra bien pesada o sea se siente bien raro aquí en el dormitorio estos talos calos o sea ¿dónde es? ajá wow no no se siente aquí bien pesado cabrón se siente algo raro gran encendedor un encendedor no vamos a apagar las luces por un momento en tierra apagada vamos a hacer algo ¿dónde estás? ok chequen en el espejo si logran distinguir alguna plasmación ya que en los espejos sin luz sin luz se está apagando esto ahí está si puedes tomar fotografía el que quiera tomar fotografías pueden tomar ya que por medio del la del fuego que es el 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 ay cabrón lo más fuerte pues es uno de los elementos más fuertes el fuego y es donde se pueden manifestar las planaciones vamos a apagar de nuevo la luz ok vamos a dejar sin luz ok vamos a hacer por última vez sin ok ok por última por última toma fotografías los que quieran tomar fotografías tomen no lo apagues no lo apago ok listo listo encendemos la linterna de nuevo gracias bien para este lado arriba que es más cuartos más cuartos cuartos y con tonos ok pues vamos a aquí ya se ve hacia lo que es donde quedaban las ambulancias hoy 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 si se escucharon que fue retumbó retumbó una puerta acá 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 se escuchó algo ay cabrón no mames ay wey hay que es eso golondrina si no ok si porque hay que tener un poco de cuidado a lo que es los murciélagos que pasó que pasó que trono que trono a ver la luz pero que no aquí es lámpara aquí de dónde salió un foco pero por qué si no si no hay aquí son lámparas dónde ay cabrón chingues a tu madre mames cabrón no mames tranquilo 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 qué alborotado anda claro que ellos puede que se alboroten por la presencia de nosotros pero ellos también sienten las energías amigos son animales que sienten las energías y andan muy muy inquietos nos sacaron un buen susto pero más susto e incógnito fue el ruido que se escuchó aquí un foco si aquí ustedes están viendo que no a poner focos un huevo un huevo ve eso cabrón son escritos mira cabrón si es cierto los escritos ya son restos cabrón de palomos mande mande ay cabrón aquí para ver mira entra leo eso está muy cabrón ya no y por dónde se puede entrar ahí por acá mismo a ver huele muy feo qué onda qué trono hay muy bien sacado de onda aquí ya entramos no a mí el foco no hay no hay para poner focos así es exactamente lo que yo me pregunto o sea por qué un foco de dónde va a salir un foco ay cabrón qué pedo qué fue eso qué fue eso qué fue eso no mames cabrón esta puerta no se puede abrir la misma la misma la misma la misma ay cabrón a ver a ver a ver subí subí esta puerta esta puerta no la pude abrir cuál esta o esta 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 no la pude abrir yo no mames cabrón esta yo no la pude abrir ay cabrón pero eso eso no se retumbó feo cabrón no me traigo el corazón no mames si pudieran escuchar los latidos del corazón amigos no se puede bien pasamos vámonos pues ustedes amigos este están siendo testigos calambre calambre cuidado 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 están siendo testigos amigos de todos los fenómenos que están pasando dentro del hospital antiguo hospital regional aquí nuestros compañeros nuestros amigos de la barca Jalisco pues están siendo testigos también de todos los fenómenos que se están viendo si se oyó 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 eso un respiro un respiro largo aquí por aquí llegábamos a la morgue de los cuerpos que no reportaron si se oyó eso que tú escuchaste también lo escuché yo fue un respiro un vacío un respiro hondo profundo ay cabrón quien anda ahí manifiestate escucharon que fue escucharon si claro que escuchamos o no escucharon hay no mames la luz no hemos entrado para acá o si si ok todo está cerrado que extraño el teléfono el teléfono dejó de grabar por unos momentos para acá no hemos subido el área de mantenimiento residuos peligrosos y biológicos infecciosos wow para acá está bien cabrón bien cabrón no mames no mames si claro no mames vean esto cabrón vean esto cabrón no no mames ve esto o sea no se puede entrar ahí esto es hasta peligroso para nosotros entrar ahí si para acá si no o sea esto ya es peligroso para nosotros entrar por ahí porque pues nos puede salir un animal nos puede picar algo y puede salir peor pero se siente tétrico se siente muy 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 pesada la vida de aquí cabrón y ahorita cualquier ruidito pues nos ponen los nervios de punta oye oye escuchen una sombra pasa una sombra por allá otra vez ahí va ahí va la sombra mírala véala véala ahí están no mames si la ven si la distinguen está parada nos está viendo nos está viendo nos está viendo por esquina profesor si ya la viste profesor ya la vi nos está viendo mira ve 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 ya alzó las manos alzó las manos ahí 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 está ahí está ahí está no la muevas de ahí ve la sombra cabrón ve 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 se está moviendo se está moviendo oye no mames cabrón hoy hoy no mames ya no ya no se ve ya no se ve si así amigos traten de ustedes amigos escalofríos checar la sombra que estamos viendo hacia el fondo que nomás se nos queda viendo hacia lo que es donde estamos la parte de nosotros y si la ven si la ven no mames hoy otra vez son elementos de sufrimiento el ambo la madura la madura ah yes espera ahí está ah ah esa palabra oh también sí ah ahí sigue ahí sigue parado hola este es un silencio ensordecedor y ese silencio son los que dan más miedo porque es cuando se puede presentar un ruido ya no está ya no está ya no está ya no ella no pues amigos ustedes están siendo testigos de todos los fenómenos paranormales hay cabrón claro vamos para este lado para ver que logramos escuchar ya casi estamos por concluir esta investigación les recuerdo amigos que son altas horas de la noche y pues siempre estamos haciendo las investigaciones ya después de las 12 ya para que ustedes puedan ver con más claridad y se puedan manifestar los fenómenos extranormales a la madre a la madre a la madre se puede ya se puede ahí está bueno pues por aquí fue donde ya hicimos la investigación sí por favor hay que cerrarlo chau chau